¡Suscríbete al canal! La gente, mentira, están pasando cosas, la semana pasada en Córdoba hubo un enorme evento de lo que se llamó Teatro y Exilio, que duró cuatro días, que ahora ya está en Buenos Aires, y después vamos a dar un toquecito, vamos a tirar el chivo que lo tengo que buscar porque no lo tengo a mano, ya están acá, ya empieza hoy toda la actividad de Teatro y Exilio, que es espectacular. Hola Anita. Hola, hola. Ya se mandó sola. ¿Cómo les va? Hoy está la programación en un bachillerato, en el bachillerato Glaser. Sí, a las 18.30. Ahora que yo busco, porque yo se lo mandé a mi amigo Bucabañas, que estuvo acá en el programa hace poquito, y me dijo, che, no te olvides de poner esto. Igual me lo mandó otra gente también, no quería ofenderlos. Primero Encuentro Internacional sobre Teatro y Exilio, Darmaturgia de la Distancia de la Identidad y la Otredad, hoy, hoy, 18.30, no se lo pierdan, Garay, 2.900, organiza Hijas e Hijos del Exilio y Tres Tigres Teatro. Qué difícil que decir esto. Tres Tigres Teatro. Todo mal dicho. Bueno, le hice a propósito. Bueno, Anita, ¿por qué estás acá? Contame un poco. Bueno, acá estamos con estudiantes de la carrera del profesorado de enseñanza primaria, yo soy profesora de ellos y de ellas, que son, estamos en una materia que es enseñanza de las ciencias sociales 2, es una materia que, en la que el eje transversal, el eje central de trabajo es sobre migración. Bien. Y, bueno, en esta etapa estamos trabajando el concepto de exilio y de refugio, y, bueno, estuvimos trabajando algunas cosas referidas a la última dictadura militar y la problemática del exilio. Y, precisamente, usted, amiga Anita de Mayo, estuvo en el exilio. Sí, yo formo parte de la agrupación Hijos e Hijas del Exilio. Nuestra orga. Y, bueno, sí, yo en realidad nací en el exilio en Venezuela. Es el exilio de mi madre, mi padre y mi hermana mayor, que estuvieron, fueron detenidos, desaparecidos en el 75, antes del golpe de Estado. Estuvieron un tiempo desaparecidos, unos 10 días, hasta que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Bien. Y, bueno, ella y mi hermana la encontraron de casualidad. Tenía un añito y medio y la encontraron de casualidad. Así que, bueno, también fue un tema. Esta mesa está compuesta por muchas casualidades. Sí. Y, bueno, estamos en presencia de una cantidad de personas que nos van a hacer unas preguntas y van a... Personas, no estudiantes. Si te parece, sí. ¿Es un trabajo práctico? ¿Podemos decirlo? En realidad, sí. En realidad es una actividad de la materia. ¿Puedo evaluar locución, forma de hablar y eso? Pero sí, claro. Son muy buenas porque gran parte de ellas ya hicieron prácticas docentes. Algunos ya trabajan como docentes, así que, súper. ¿Puedo mencionarlo? Todos. Uno por uno, qué pasito. Brian, ¿cómo estás? Está Cami. Espera que saluden, uno por uno. Gracias, Brian. Buenas, ¿cómo va? Bien, bien. Está Cami ahí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Está Cindy. Hola, buenas tardes. Acá está Micaela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Micaela. Derek. Hola. Hola, ¿todo bien? Epa, esa voz ahí. Y acá está también Acelén. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Y afuera está Tarla. Hay otra compañera que no puede asistir porque está trabajando y Francisco está llegando. La que está sacando fotos puede entrar y sacar fotos adentro también si quiere. Aviso porque está ahí afuera. Bueno. Bueno, yo me dejo llevar por la actividad. Ellos trajeron una serie de preguntas porque les interesó mucho la actividad que hicimos la semana pasada. Mostramos algunos videos de la agrupación. Estuvimos trabajando profundamente la idea de exilio, de refugio. Vieron un video, vieron antes una película, que es una película, un documental de otro compañero de la agrupación que es de Nicolás. Nico. Y una película muy buena, un documental sobre la situación de la criminalización hacia las personas que se solidarizan con los refugiados en Europa. Mirá. O sea, los refugiados de África especialmente. Bien. Y bueno, y estamos trabajando esos conceptos. Así que bueno, ellos y ellas elaboraron una serie de preguntas muy interesantes en función de estos disparadores que estuvimos trabajando. Contestaremos como podamos. Me ayudas vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que Ayelen tiene ganas de empezar. Bueno. Bien, comienzo yo. La primera sería, ¿qué significa para vos ser hija del exilio? Bueno, voy a arrancar yo ahí. Sí, pertenece a un colectivo surge un poco, en el caso de hijos del exilio, porque hay un evento, ¿no? Entonces hay un evento que sucede y en ese evento pasan cosas humanas muy potentes, en este caso. Y es como el primer, a ver, para alguien que está partido, pertenecer ya es una palabra difícil. Entonces vos sos exiliado, vos sos una persona que se fue, que vino, que extraña, que tiene la mitad del corazón brasileño y la mitad argentino y demás. Aclaro, hincho por Argentina hasta la muerte. No quiero... Siete a uno fue mucho, pero no. Entonces es muy difícil de definir, pero encontrar en ese grupo, que estuvo el día, digamos, que se fundó prácticamente, es un montón para alguien para el cual está como vedado pertenecer. Cuando vos no sos argentino, no sos brasileño, no sos nada, estás partido, que de repente encuentres un colectivo, que estamos todos más o menos iguales, es un montón. La respuesta sería, ¿qué significa? Un montón. Es un montón. Y bueno, ¿por qué tu familia se exilió? Mis viejos militaban en una organización política, que eso en esa época estaba muy mal visto, era una época muy convulsionada por la violencia. La violencia era una herramienta en esa época, y digamos, todo el siglo XX, digamos, casi todo el siglo XX, la violencia fue una herramienta política. Y la organización donde militaban mis padres, la violencia era una de las herramientas que se utilizaban, y el enemigo utilizaba una violencia mayor que tenía el Estado. Entonces, en esa correlación de fuerzas hubo un momento donde ya no quedaba otra que huir para salvar la vida, ante la posibilidad de que estos peligrosísimos compañeros de 23 años y 24, que eran peligrosísimos para el sistema, es real, hicieran algo que modificara la realidad. La violencia política, mi mamá daba clases en la villa, eso era terriblemente peligroso. Entonces, bueno, la violencia en el caso de mi familia no era un elemento que haya terciado, en que hayan participado o no, en unas acciones que tendientes a generar cambios bruscos en la realidad, pero eso no importaba porque eran de esa organización, que en este caso son montoneros. Vimos como otros 250.000 personas que pasaron por Brasil, y al final nos quedamos ahí nomás, porque mi viejo, bueno, por un tongo que hizo ahí pudo conseguir un laburo, y nos quedamos ahí en San Pablo, y bueno, hace 12 años, hace 10 años que no voy, así que por eso nos fuimos, nos fuimos porque nos iban a matar. ¿Y vos naciste acá en Argentina o afuera? Yo nací en Argentina en 1973, mi hermano fue de 71, después tengo dos hermanos brasileños que fueron a votar el otro día por la de Lula, Jiménez y Santiago, y después nació en un tercer ciclo de exilio que llamó yo, que estoy entendiendo ahora recién, que lo vamos a hablar, Paco. Paco nació en el exilio interno, ya en democracia, en Bariloche, que me queda por entrevistar porque es un factor dentro de la familia que no está teniendo en cuenta, directamente está afuera, porque él nació acá, es democracia, vive en una familia de exiliados, tiene a su hermano brasileño, los viejos no tienen amigos porque lo mataron a todos, pero él no califica como nada, entonces lo vamos a traer acá, lo vamos a sentar y vamos a decir, ¿y vos qué pensás? Así que soy argentino, y soy un poquito brasileño. Bueno, yo por ahora termino, ahora... ¿A quién le pasás el peluche? Pasale el peluche. Ahí va. Anita, intervení cuando quieras, porque yo sé que soy mudo, ¿eh? No, no. O sea que yo para matar, me tenés que matar para que me canse. Bueno, queríamos saber cómo fue cuando volviste a la Argentina. Mira, yo tuve, hay muchos... Todo esto que les cuento tiene todas las variables posibles si hablas con otro HD, ¿no? Hijo del exilio. En mi caso yo tuve la suerte en el año 79 de venir en verano. ¿Sabés que el pibito, 5 o 6 años, no era muy peligroso? En mi caso no, porque ese año yo estaba naciendo. Claro. Mientras nacía en la mitad de mayo, yo me pegué un viaje a Buenos Aires con mi hermano en el 79, creo que fue, en verano, y viajé solo en avión con mi hermano, yo tenía 6 años y mi hermano tenía 7. Me acuerdo del viaje muy puntualmente porque cuando te pasa algo así de fuerte te acordás. Entonces era tipo, las azafatas nos remimaban, nos ponían adelante y había toda una movida muy copada. Si íbamos a Buenos Aires, nos estaban esperando. Buenos Aires era una especie como de lugar vintage. San Pablo era... a pesar de que era al revés antes. Cuando San Pablo era una aldea, Buenos Aires era súper pujante. En los 80, 70, San Pablo explotaba y Buenos Aires seguía siendo una ciudad tanguera de los años 40. Entonces yo venía, ¿qué había esos autos? Decía, man, ¿qué le pasa a estos tipos? Anda con un Falcon, con un Renault. Ya era la propaganda del, no sé, del 504 y la inauguración del 504 era el obelisco, ¿viste? Y en Brasil andaba con unas naves nucleares que acá no teníamos ni idea. Sin embargo, cuando Brasil no hacía autos, acá ya se hacían. No había Perón allá, acá había Perón. Acá se hacían autos, se hacían aviones, se hacían jets, se hacían barcos. Transatlánticos, imbéciles, no. Ahora, en ese trayecto Brasil crece, Argentina se hunde. Justamente al posperonismo, en 55 para acá, fue la desindustrialización y ahí nos vamos a meter en otro tema que ya se complica. Y es más, me olvidé la pregunta y todo. Era, ¿cómo fue cuando volviste? Ah, fue un flash. Pero vos volviste, perdón, vos volviste definitivamente, ¿no? No, vine un año, vine un año. Ah, bueno, gracias, menos mal que estamos. Cuando volví definitivamente era la ilusión de mi vida. Yo, cuando vivía en Brasil, soñaba literalmente con volver. O sea, para mí, imagen después del 79. O sea, perdón, ¿volviste cuando eras chico con tu hermano? Sí, vieron dos veranos, dos veranos vinimos, 79, 80, 781, vinimos. Y era un flash porque era todo lo que soñábamos en muchas cosas. Era muy loco Argentina, o sea, titanes en el ring, Margarita Teneret, esas porquerías para nosotros eran ridículas, por un lado. Y por otro estaban los amigos del barrio que nos esperaban. Por algún motivo, el impacto de nosotros en los pibes del barrio, que nos conocían apenas o no nos conocían, era inmediato. Después nos enteramos que la banda del barrio se juntaba, 12, 14 pibes, que le mando saludos, cariños, cuando nosotros veníamos. No se juntaban después entre sí. Nosotros éramos los aglutinadores de esa banda del barrio de colegiales. Y se estaba muriendo mi abuelo, murió mi abuelo, viví en varios lados, no teníamos residencia fija, yo dormía en la de mi abuela Polola, vivía en la de mi abuela Lidia, iba a la escuela cerca de mi abuela Lidia, después a la noche nos venían a buscar, volíamos a la de mi abuela Polola. O sea, vivíamos exiliados dentro de Argentina, de Buenos Aires. No tenía barrio propio. Mis amigos eran de colegiales, pero yo dormía en el microcentro. Mis amigos de la escuela no eran... complicado. Complicadísimo. En mi caso, yo vine. Yo no volví. Claro, ya nació ya y le echaron. Dí que para mí no fue volver. Fue conocer mi patria. Tu supuesta patria. Claro. ¿Y ahora? Sí, no, estábate. Ah, sí, perdón. Pero sí, sí, fue complejo. Estamos con Anitta Di Maio. Perdón. En mi caso fue llegar, llegar a ese país tan esperado, tan apelado. Tan apelado, tan mentado. En mi familia, ¿no? Que además tuvieron la posibilidad de ir a vernos, de ir a visitarnos a Venezuela. Pero sí, fue llegar y creer que todos eran familia, por ejemplo. Claro. Y creíamos que todos eran nuestros tíos. Y claro, sí, sí, sí. Bueno, una de las ilusiones al volver... La realidad no existían en mi vida. O sea, no... Mis primos eran gente desconocida y tenían una relación entre ellos re cool y yo era tipo que era un outsider. Pero por otro lado yo era grande. Yo soy el segundo más grande de miles de primos y mi hermano era el primero más grande. Entonces hay una jerarquía ahí que impactaba. Así que volver fue complicado porque aparte, después de un año en Buenos Aires, tres años en Mariloche, otro año en Brasil. El exilio mío termina en fines del 87 y el desexilio arranca mucho después. O sea que en realidad en el 88, recién, en el 88, estaba en la Argentina definitivamente y no lo sabía en ese momento. Ahora lo sé. En el 88 era tipo no sé. A mí, lo que... Avanzando un poquito con algunas de las cosas que ustedes tenían planeado preguntar. A mí lo que me pasó fue, por ejemplo, que cuando... Yo era muy chiquita, tenía seis años, seis y medio. Tenía cuando llegué a la Argentina y cuando me despedí de Venezuela, vivíamos en un pueblo donde, bueno, donde se hizo la despedida y donde había mucho... Yo siento mucha nostalgia en ese sentido. De hecho, volví a San Felipe, donde yo era, 19 años después, y tan presente tenía la memoria cartográfica que tenía del lugar que cuando estábamos entrando por la ruta, en la ruta estábamos entrando a la ciudad con mi hermana, con mi gemela, sabíamos que venía cada cosa. Todo lo que venía, ya lo estaba viendo en tu cabeza. Sí, sí. Y a mí también me pasó algo parecido. El impacto, primero porque hablaba venezolano en ese momento, en los años 80, no es lo mismo que ahora, que hay mucha... Mucho Uber, mucho delivery. No, hay multiplicidad y hay como una apertura también más mental en... Totalmente. La tecnología y el escuchar otras cosas. Música. Y que les pibes escuchan los dibujitos en neutro, bueno, como que... Pero en ese momento, decir, pelarle la concha a la naranja... Venga. No, 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 no. No, no, no. Sí, qué vaina, ¿eh? Y hablar, y hablar, ¿no? Y hablábamos... Tenía un primo que decía que hablábamos en mellizo, porque como éramos gemelas, gemelas que hablábamos en mellizo, pero en realidad lo que hablábamos era con un acento distinto. Sí, fue fuerte. Bueno, en mi caso yo he hablado otro idioma y tuvimos como que eliminar el acento a la fuerza porque era medio complicado que un tipo hablará como si fuera un pastor evangelista de esos de ahora, que no son brasileños, que... Viste que hablan con acento brasileño, pero es mentira. Los entrena, Dios, en vez de decir Dios, dicen Dios, porque Dios te va a regalar y todo así, y no, no son brasileros, son argentinos que aprendieron a hablar, así es un horror. Este, bueno, fue jodido volver, y fue jodido también volver en el 87 a Brasil, y Brasil no era el Brasil que nos fuimos en el 82. Entonces, todo es muy complicado desde el punto de vista emocional, y de las pertenencias, y todo eso. Y un problema de la infancia, ¿no? Total, arrastras. Como de entender y no entender algunas cosas. ¿Vamos con preguntas? Brian. Brian, Brian. Y del exilio, ¿te queda algún recuerdo físico, o sea, algún objeto que tengas? Poco y nada. Una de las características del exilio es perder todo, o sea, los amigos, los objetos, los juguetes, todo, la ropa, todo, perdés casi todo. Y lo que no se pierde, también con el tiempo se desgasta, los perdés, te mudas de vuelta, porque después tenés esa cosa que te mandan mudando. Esta la hago corta. Cuando volví en el año 2001 a San Pablo, estuve laburando allá, y me fui a mi casa, y vi a un tipo, Breno Miqueo. Tocó timbre, sale el chabón. Y me dice, mira, me estoy yendo. Digo, mira, yo viví acá, quería ver la casa como está. Yo soy así, cara dura, ¿no? Entonces me dije, bueno, venite mañana y desayunamos. Entonces fui al otro día, con un punchy cage en una bolsa, y el chabón me atendió y desayunamos en mi patio, que él creía que era del pobre. Desayunamos en mi patio, charlamos, comamos café, comíamos, y fuimos a la terraza, a la planta alta. En la planta alta de mi casa había una canilla, y yo miro la canilla, la flor de la canilla, ¿no? La de la caliente. Digo, guau, boludo, me olvidó completamente, esto es portugués, ¿no? Completamente del diseño de la canilla y de su cosa. El tipo agarró, le sacó el taponcito, y como ya se estaba por mudar, le sacó la canilla y me la regaló. Así que mi canilla del exilio es una de las cosas que conservo de... Guau. O sea, ahí para mí es súper, súper orgulloso, porque esa es la canillita que agarraba cuando tenía cuatro o cinco años, y con estas manos de carpintero. ¿Qué más? Sí. Anita, vos habías dicho algo de las fotos, vos tenés algo en particular, aparte de esas imágenes. Bueno, fotos, ¿no? Fotos miles. A ver, fotos tengo muchas. No tengo tantas, justamente el otro día... No se sacaba tantas fotos. Ayer mi sobrino tuvo que hacer un baile y mi hermana le había hecho un disfraz, y mi mamá nos dice cuántos disfraces yo les hice en San Felipe, y dice, tengo tan pocas fotos de eso, pero fotografías tenemos. Porque se amarreteaba mucho sacar fotos en esa época. Teníamos fotografías, pero tenemos varias. Hay rollos de 12 o 14 o 24 fotos en un año. No hay como ahora, que con el celular podés sacar fotos. Tu vida día por día. Tu vida día por día. Otra. Sí. Vamos. ¿Quién más, vos? Capaz si quieren ir más a lo que es la educación. Pasemos. Para empezar a ver, ¿cómo transitaron esa etapa ustedes? ¿Dónde le hicieron? ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo estuvieron? ¿Con quién? ¿De quiénes estuvieron acompañados? Yo lo corto. Había cinco argentinos en mi escuela, en San Pablo. Acá hice Jardín de Infantes, primer tres años, no sé. Mentía mi nombre. Cosas raras, porque no se podía. En Brasil, no. La apertura. Total. La directora del colegio era genial. Y teníamos cinco argentinos en mi colegio. Era un colegio privado de barrio muy chiquitito, muy sencillito. Ningún negro. Ningún negro, ni en la limpieza había negro. O sea, ¿viste cómo son esas cosas? No sé si saben. Vean, investiguen. O sea, vas a la plaza Brasil, todos los blancos tomando sol y todos los negros vendiendo cosas. Bah, el racismo en Brasil es extremo. Y en mi colegio no había un negro. Pero estaba dos cuadras en mi casa y iba caminando. Desde los seis años que iba caminando. Entonces, la escuela era muy copada. Y los sábados había fútbol y nos juntábamos a jugar a la pelota. Y nosotros, argentinos, armamos un equipo y los cagamos a patadas a ellos. Mi hermano tiene un equipo que eran tres argentinos y eran equipazos. Entonces, había toda esa cosa. Y al mismo tiempo, cantábamos el libro de Brasil. Mi hermano fue banderado. O sea, tipo, la escuela era así. Si me contacto, hablo, veo cuando viajo a mis amigos de la primaria. Sí. No los voy a nombrar. Y cuando volvieron acá, ¿cómo fue? Radísimo. Zapatos, corbata, ridículo. Ridículo. Acá era ridículo. Todo era ridículo. Era marcial. Formar fila. Poner los brazos así, tipo Hitler, con el de adelante. Claro. Formar fila. Perdón, en mi caso fue que yo cambié del kinder, del kinder, o sea, yo terminé el kinder, en Venezuela se llama kinder, ¿no? Hasta el preescolar lo hice en Venezuela. Bien. Y terminé en julio. Y después empecé acá, primer grado, en septiembre llegamos, en octubre empecé el primer grado. Ah, qué bueno. Hice tres meses el primer grado. Sí. Y yo leía, escribía, pero como con todo ese retroceso, mi tía se quedó un tiempo con nosotras porque mi mamá se tenía que volver a terminar algunas cosas. Y le pasó eso, que mi tía la llamó a mi mamá y le decía, pero vos me dijiste que leían, escribían a esta chica. Así que bueno, eso fue complejo. Pasemos a otro porque quiero que todos hablen. Sí. Vos. A ver, Mika, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, Mika al fondo, al fondo ahí, cerquita. Cercatela, cercatela. Y falta Derek también, ¿eh? Aquí Derek también. Volver a la Argentina, ¿trajo nuevos obstáculos en la inclusión, en la escolarización? Sí, me tomaron el examen para ver dónde me ponían, me fue bien, me pusieron en cuarto, no en quinto, en quinto y era muy chiquitito. Así que recién en segundo año de la secundaria cuando repetí me acomodé de edad, siempre era el más chiquito, siempre era el más petiso y eso. Sí, obstáculos es muchos. Ya desde la vestimenta, de los horarios, la vestimenta, la forma de ser de la gente, el silencio, la campana. Les hago corto una anécdota para que tengan un ideal. Para mí era absolutamente absurdo. Ganó el Fonsín y estábamos como festejando el fin de la dictadura en la escuela. Todas las escuelas pasaban lo mismo. La gente cantaba y vitoreaba y ta, ta, ta. Sale una maestra, campana, todos a formar, forman fila, rompan fila, formen fila, rompan fila y el resto del recreo. Eso para mí era tipo de otro planeta. No tenía ningún sentido. Bueno, fue difícil. Fue difícil y es difícil para los migrantes que vienen de afuera. Acá ahora, yo lo veo en la escuela de los chicos, mis hijos ya son grandes hijes, pero tienen compañeros de Bolivia, de Paraguay, del interior, del país del interior. Cuando hablo del interior hablo de no porteños. Porque cuando cruzan a la gente de la playa son distintos. Y ya la pasan distinto. Y es como que complicado que el nene que viste, bueno, hay restricciones raciales. Es jodido. Y yo era un blanco argentino y qué sé yo. Pero, ¿no? Así que imaginemos cómo la pasan los nigerianos y eso de Buenos Aires, ¿no? Felipe Vicina me está mirando que corte y no voy a cortar. Vamos. Con esto de la transición durante la escolarización, yo me pensaba en lo difícil que es para los pibes. Sí. Y nada, te quería preguntar acerca de esas personas que te acompañaron. Mencionaste a tus abuelas en ese momento. Pero, no sé, cuando estabas en Brasil, quiénes te acompañaban, cuándo volvías, quiénes seguían y si te mandan. Tenés ahí en contacto con esas personas. María Elena Novelli, mi directora, que sigue siendo mi amiga, mis profes, mis maestras, mis maestros, mis compañeros. Toda la banda que estuvo alrededor nuestro en la escuela, repito, que era una escuela chiquita y demás, tenía muy claro, aunque no, que había que protegernos. Que éramos gente vulnerable, que éramos gente que estábamos en una situación difícil. Y eso se sintió mucho en el barrio y ahí. Cuando lo hablamos con el barrio, de grandes, ataron cabos y entendieron por qué ellos mismos se habían comportado así. Sabían que estábamos en peligro, sabían que éramos raros, sabían que hacíamos cosas raras, tipo asado, hicimos un asado un viernes santo. Y no venían los vecinos. De verdad, sí, son muy católicos. De santo asado, venían todos los tipos, cantaban Víctor Jara, cantaban todo así. Qué raro que no viene Che, Rubin, Junior. Qué raro que no vienen los chicos, qué sé yo. Todas las ventanas cerradas. Veníamos en un barrio cerrado con forma de globo. Y acá era mi casa y acá había otras casas. Entonces no venía nadie. Claro, y de repente uno, mientras tocaba la guitarra, me dijo mamau, dijo, boludo, el viernes santo. Claro, comiendo carne, haciendo un desastre. Bueno, sin embargo, ellos siempre fueron recomparecidos. Y eso subrayó Brasil. Brasil es un país muy parecido al nuestro en muchas cosas, completamente distinto en otras, pero donde la gente tiene una actitud muy curiosa, muy abrazadora, muy copada. Que entonces es peor para mí, porque extraño más. Hay un amigo mío que se fue a Suecia, no extraño a Suecia. No extraño a Suecia. Cero. Y dice, yo sí. Me imagino por Venezuela. O sea, las habichuelas y toda esa vaina. Espectacular. ¿La qué? Carahotas. Carahotas. ¿Habichuelas de dónde? Colombia. ¿Y habichuelas? ¿Debe ser de... Sí. ¿De Colombia? Viste, hay formas de decir las cosas. Bueno, yo ya preguntaron... Ah, de Puerto Rico, creo. De Puerto Rico. Ya preguntaron todos, tengo un tema musical. ¿Puedo poner un tema musical, Felipe, Piscina? Bueno, antes... Vamos. Un segundo. Lo que quieras. Antes que nada, bueno, quería agradecer la... Viste que esto vuela, ¿eh? Esto. Sí, yo sé que vuela. ¿Para la próxima qué? Quería agradecerles y además, bueno, entre los estudiantes, darle el apoyo al vicerector de nuestra escuela que está pasando por un momento de persecución. Lo sabemos. ¿Nombre? Es Julio Pascuarelli. Compáñero Pascuarelli. Y estamos dándole la espalda, docentes y estudiantes. Así que quería... Poniendo la espalda. Poniendo la espalda. El hombro. El hombro al compañero. Sí, sí. Dándole las fuerzas, quise decir. Perdón. Perdón. Ustedes que van a tener pibes y pibas que emigraron y eso, sean muy cuidadosos con eso. Muy cuidadosos y no permitan que pase así nomás. Acá, en esta cátedra, los centrales que queremos dar por cuenta que la realidad se analiza, se estudia, que no está dada y que los derechos se ganan con luchas. Así que, bueno, es central que nosotros y nosotras sepamos eso, ¿no? Hay una canción de María Tacraza Costa, Pena Burgos, que es conocida como Gal Costa, que era amiga de María Betania, que a la sazón era la hermana de Catano Veloso, por si no lo sabían. Y si no se escucharon, María Betania es la voz femenina para mí más importante del historio de Brasil, la siguiente es para mí Gal Costa. Y se murió. Nació en 1945, en septiembre nació en Salvador del Bahía, una producción musical enorme, súper vanguardistas, en todo, en la ropa, en el pelo, en la música. Las mujeres brasileñas en música de 60 para acá fueron ridículamente potentes. María Betania, Liz Regina, Fafalli Belén, Mota, Simone y Gitali, son tremendos exponentes de la música de Brasilia, fundamentales en la bossa nova, en el samba y en la música popular brasileña en general. Vamos con un temita que comparte, creo que en esta versión, con María Betania, que tiene ya el nombre, es hermoso, Soño Mevo. Gracias por venir. Gracias por ver el video.